Música Continuamos en el café del correo, recordamos que están hoy con nosotros Emilio de la Cruz, Julio de Malo de Molina, Enrique Montiel y José Antonio de Iturriaga Estábamos hablando de encuestas, quería cerrar el tema de las encuestas aunque había cortado a Enrique en su intervención Así que habla Enrique y cambiamos de tema Brevemente, yo lo que quería decirle es decir que todos los partidos tienen su encuesta propia que conocen ellos solos y estoy pensando que del mismo modo que la presidenta de la Junta ha convocado elecciones porque sus encuestas le aconsejaban que lo hicieran en ese momento seguramente Podemos tiene las propias suyas que hizo que dijera el líder de Podemos en Andalucía que no iban a ganar, aunque luego haya rectificado El PP también debe tener la suya y los demás partidos ahí para abajo Eso era por una parte, todos tienen encuesta y todos saben de qué va esto Y la otra parte es una cosa que me gustaría convencer aquí a Huracán, Julio, que es lo siguiente Si tú sumas los votos de los ciudadanos que votan al Partido Socialista Obrero Español al Partido Popular, a Ciudadanos, a UPyD y a Izquierda Unida Ese grupo de ciudadanos es inmensamente grande Son millones y millones y millones de españoles los que votan eso Entonces todo lo que sea Pero es una cosa dinámica que cambia Vamos a cambiar de tema No le provoque, no le provoque Huracán, Huracán, Carter Bueno, cambiamos de tema Quería conocer vuestra opinión sobre la presentación de las listas del Partido Socialista Se han conocido en todas las localidades Porque los calendarios del Partido Socialista El 30 de enero era la fecha tope para elegir las candidaturas Se han conocido en Chinclana, en San Fernando y en Cádiz Ha sido muy sorprendente para todos La decisión adoptada por el candidato del Partido Socialista en Cádiz Fran González Que ha hecho una lista absolutamente renovada De todo su grupo de concejales solo continúa Aurelia Morales De los representantes de las familias que históricamente conviven en el seno de la agrupación socialista de Cádiz No ha puesto a ningún representante De los grandes dinosaurios históricos del socialismo gaditano No ha puesto a ningún representante Y ha hecho una lista de gente joven Mayoritariamente desconocida para el gran público Muchos de ellos profesionales Arquitectos, abogados, profesores de universidad, etc. Y todo eso ha resultado sorprendente Y sobre todo basta mirarse también con lo que han hecho en localidades del entorno O con lo que hizo el PSOE en otras ocasiones Julio Bueno, empieza el huracán Para no... Animar No, yo creo que... Bueno, no sé si sabéis que Susana va a presentar Susana Díaz este viernes A las 7 de la tarde en el Parlamento del Congreso Va a presentar a... Va a estar... Se va a... No sé si se ha hecho ya público Pero vamos Fuentes del Partido Socialista Fuentes generalmente bien informadas Mis agentes en el PSOE Me han informado A poco antes de venir aquí ¿Cómo estás? Feliz Cherchinsky Feliz Cherchinsky Mis agentes en el PSOE Mis agentes infiltrados en el PSOE Me han informado que... Bueno, ya está preparado Tengo en el... Me ha mandado por WhatsApp la invitación Este viernes a las 7 de la tarde Susana presenta a sus ratoncitos Entonces... Por una parte, bueno, eso sí es una primicia Pues mira, eso que nos apuntamos en esta tertulia Tú, por ejemplo, es que antes te he preguntado Y no lo saben Como la mayoría no conocemos Tú conoces a la que va del número 2 Sí, efectivamente, mucho Y me parece una mujer extraordinaria Victoria Rodríguez Machuca Me parece una mujer extraordinaria Yo, de hecho, me da mucha pena que se presente Porque quería que se hubiera presentado para otra cosa Realmente Al decanato del Colegio de Arquitectos Bueno, por ejemplo Y lo hubiera hecho fenomenal Pero... Pero... Bueno, ha optado Yo sé que trabajaba con el PSOE Es una mujer extraordinaria Ella estuvo en tu junta Extraordinaria Ella estuvo en tu junta Ha colaborado conmigo Nos queremos mucho Ha trabajado Es una mujer De una capacidad de trabajo extraordinaria O sea, es una mujer que, bueno Yo la votaría No voy a votar al PSOE Evidentemente Bueno Porque no es mi opción Democráticamente Pues creo que El PSOE ha jugado a favor de la banca Y a favor de la troika Y que son mis enemigos naturales Y no voy a... Pero sí voy a... Bueno, vamos a la lista Pero yo creo que Frank A mí Frank también me cae bien La lista es estupenda La lista es buena Y sobre todo La número dos Debo aclarar Que es una mujer extraordinaria Una mujer extraordinaria Una mujer canela Vamos Oro fino Una tía joven Está casada con otro arquitecto Que es un gran arquitecto Amigo mío Roberto Son gente con las que he trabajado Con ella Además he trabajado profesionalmente Y es una profesional de primer nivel Cuando pidele el voto No haga la cosa de no votarla Pidele el voto No, no, no Bueno, no puedo votarla Porque se ha presentado con el PSOE Se ha presentado con el PSOE Tú tienes que sufrir mucho Tú tienes que sufrir mucho ¿No? No, no, pero una mujer Tres meses de sufrimiento Te queda mucho sufrimiento Excelente Y yo lo que pasa Vicky Lo digo de aquí Siento que te vayas con el PSOE Y no te veas con nosotros Que no somos quienes somos ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La verdad es que se nota la vela Yo, Vicky Le respondo por ella Esa chica es extraordinaria Los demás Pues bueno Creo que van un poco en esa línea De buenos profesionales y tal Creo que el PSOE en eso Como las tiene crudas Pues ha optado con inteligencia Ha despachado a sus viejos dinosaurios Y hombre Ha despachado a Chiqui Que llevaba 40 años metido en esto Y a todos sus viejos funcionarios Y ha apostado por la relación Aunque Fran forma parte un poco de la casta Que diría Pero bueno Yo primero estoy alucinado Yo estoy convencido Que tú hablas con tu hermano Más de la cuenta Porque esa estrategia tan magnífica Que has hecho Que existe Hablar como has hablado Decir que no vas a votar Vas a llamar a un montón de gente A votar a tu amiga Eso está claro Pero vamos Estoy convencido Porque Yo creo que el partido socialista En Cádiz Lo que ha hecho Es algo que lo tenía un poco Como se suele decir Pues ahí Fácilmente A huevo Exactamente Bueno Que es pues El partido Pues bueno No el partido La marca Está como está Todos los cambios Que se están haciendo No sé Ya veremos Si han sido Errones o no Que se están haciendo Los partidos de izquierda Es parecerse cada vez más Como agente joven Y como agente nueva A la ola que viene Entonces Yo creo que lo que se ha optado es Con los números que tendrán La encuesta que tendrán Me imagino Imagino Que si no hay ningún Candidato Que se haya Postulado Del partido De toda la vida Si no hay nadie De la estructura Anterior Pues lo más fácil Es renovar Y decir Todo nuevo Tenemos una marca ¿Qué podemos perder? Perder poco ¿Qué podemos ganar? Si nos pueden ver Como esa nueva ola También en Cádiz Lo que no lo ha conseguido Chiclana Es mucho más conservadora ¿No? Y yo creo que Chiclana va a ser Un reflejo De lo que tú decías Chiclana va a ser El reflejo Del bipartidismo Estoy convencido Habrá alguna diferencia En los pequeños Pero va a estar Nuevamente igualado El partido Por eso Por eso digo Que lo que ha hecho Susana Tienen que estar Garancidos todos los partidos Si hay tal incertidumbre Que decir ya en marzo Que hay juego ¿Cómo está el juego? Oye Y habiendo Y hay partido Y hay que reconocer Que ella ha sido valiente Porque Por muchas encuestas Que tenga uno Con ese estado De opinión nueva Con esas circunstancias Es que te van cambiando Día a día Emilia No estás copiando A Huracán Malo Bueno Yo no llego a Huracán Pero con esto Termino Creo Creo eso Que se está Acercando A lo que Otro mundo Se quiere Aparecer A la nueva ola Y bueno Yo pienso Que esto Es un diseño Ya sea La lista de Cádiz Es una lista De diseño Y el diseño Se ha hecho igual Para todos los pueblos Todas ciudades Andalucía Pero no Porque conozco La de San Fernando Y es prácticamente La de San Fernando Que son un conjunto De gente joven Nueva Más familia No Solamente un par de casos La hija de María Jesús La hija de María Jesús La hija de Fernando Suárez Ya está Son buenas Son una lista De gente La mayoría nueva Buenas Buenas personas Gente normal Y gente Oye que tú Si lo piensas bien Hay que aplaudir A la gente Que da un paso al frente Para ponerse al servicio De los ciudadanos Y Cádiz Es igual Han hecho una lista De gente nueva Han quitado A los restos Del naufragio Del enfrentamiento brutal Que hubo Entre Pizarro Y tal Y cual Etcétera Y han hecho Como un grupo De gente nueva Cuyo quizá Representante máximo Es la amiga De Julio Que es una persona Realmente competente Y una gran chica Que puede hacer un trabajo Es una cosa que yo quiero decir En valor de todos Y en Chiclana también Hay mucha novedad Pero que quiero decir Una cosa que quede constancia Aquí por los tiempos que vivimos Que yo creo que hoy Personas Y además con ese perfil profesional Que sean capaces Con lo que está cayendo De dar el paso Es para poder Cualquier identificación Me parece que hoy Es muy Más que respetable Es de mucho valor Y entonces Y también es para aplaudir El partido que está propiciando Una renovación silenciosa Como es el Partido Socialista Esta renovación Silenciosa Sin alabaca Y sin no sé cuánto La está protagonizando Sin duda ninguna Susana Díaz Y el equipo Que arropa a esta mujer Pero si esto Lo está diseñando Desde la regional Susana Díaz Es cierto Porque en Puerto Real Ha pasado lo mismo Y en el Puerto Santa María La lista que conozco Ha pasado Es prácticamente renovado El 90% Solamente repite Bueno, repite Pero de una anterior etapa Que es Andrés Bernal El resto son gente joven Bueno, y en el Puerto Santa María Con gente nueva Pero el candidato Y en el Puerto David de la Encina Es un chico estupendo Yo, con el David de la Encina Es una persona Que me parece Una persona muy seria Y una persona Normal Pero son de estos viejos Piratas Con colmillos retorcidos Pero por eso Yo creo que es Una estrategia A nivel regional Que a lo mejor Fíjate Por dónde Se puede ir al traste Si ahora que hay que adelantar Las listas de las autonómicas En las autonómicas Meten de nuevo A las familias Lo mismo de siempre Y renuevan Y no renuevan Precisamente A la lista autónica Déjame que te conteste Con unos versos de Machado No goza con lo que tiene Por ansia de lo que espera Claro Espera te va a un primero A esta parte Por eso Pero que eso Puede suceder Que precisamente La renovación Que es la que se tiene que hacer En la regional No se desprojó Y yo creo que esto también Lo que hace Es que mete una presión Y lo puse en tu blog A mí me parece Una apuesta valiente Y me parece Como tú bien has dicho Que hoy Tal con la que está cayendo Cualquier persona Que se presente A una candidatura Para asumir Una responsabilidad En un ayuntamiento Y máximo En un ayuntamiento Con la que está cayendo Para mí Todo tipo de De beneplácitos Y los admiro Porque evidentemente La situación es muy complicada Y más Los próximos cuatro años En los ayuntamientos Que van a ser años Muy duros Para asumirlo Pero esto Dicho de la vitalidad Que tiene Aparte del sistema político Lo que pasa Es que El PSOE Como Yo creo que en eso Lo hace mejor Que el Partido Popular No es lo mismo hacer la lista Desde el momento Que se está gobernando O sea que este ciclo Que está viviendo el PSOE Lo va a vivir después El Partido Popular En el caso hipotético De que perdiera la generación Porque lo lógico Porque lo lógico es que precisamente En los momentos Donde no se tiene gobierno Es cuando se aprovecha uno Para cambiar el banquillo Y para estar preparado Para el futuro Y entonces Yo creo que el Partido Popular Una vez Una vez que pase Lo que tenga que pasar Tendrá que hacer lo mismo Porque es lo único Que seguimos esperando O sea Depende también O sea Cuando tú estás gobernando Vamos a cambiar de tema Que no habla nadie en España Que es de Podemos Entonces Quería enfocarlo un poco En la Teresa Rodríguez Eurodiputada Candidata A candidata Por ahora Es decir La que Persona que Presumiblemente Va a participar En las primarias Convocadas Por su partido Para elegir Al candidato A la presidencia De la Junta de Andalucía Casualmente En la gran concentración Que hizo Podemos en Madrid Que fue una concentración Multitudinaria Y muy Muy llamativa Digamos En ese En ese Panteón En ese En esa Tribuna Como las que hacía El PECUS En la Plaza Roja De Moscú En este caso No estaba Teresa Rodríguez Entre el grupo De dirigentes ¿No? Como cuando Cayó Mijail Suslov Nada que ver Estos pobres Y jóvenes Estudiantes Cuando cayó Cuando cayó En desgracia Mijail Suslov Pues no aparecía En la tribuna Y dije Eran otros tiempos Pero no estaba Teresa Rodríguez Estaba Errejón Vescansa Vescansa Se llama Pablo Iglesias Luis Alegre Monedero Estaban todos Y no estaba Teresa Rodríguez Ahí arriba Se ha sabido Se ha sabido También Billetero Se ha sabido También De conversaciones Entre Pablo Porque la va contando Ellos Ambos Entre Pablo Iglesias Y Chamizo Para la posibilidad De que Chamizo Encabezara La lista También se ha sabido Que Teresa Rodríguez Quiere que Cañamero Encabece La lista De Sevilla Y que Pablo Iglesias No quiere Que encabece La lista De Sevilla Y Pablo Iglesias Como Podemos No tiene estructura Regional Ha enviado Andalucía A Íñigo Errejón Y a Sergio Pascual A que dirijan La organización Y ahora Hay los roces Entre Teresa Rodríguez Y la estructura Lógica Y por si eso fuera poco Como comentábamos antes Con el amigo El de Iturriaga No sé si habéis visto El diálogo Entre pucheros Viene en la página Del mundo De hoy Viene Muy divertido Está Teresa Rodríguez Cocinando Analizando Las encuestas Para de cocinar Se vuelve a la cámara Hace un análisis De las encuestas Y sigue cocinando Con lo cual No me quedaba más Que pensar Aquella frase De Santa Teresa De Ávila En este caso Que decía Que Dios También está En los pucheros Es que ese es Psicológicamente El origen Del vídeo Que yo creo Que ella También me lee Y ha asumido En este caso Santa Teresa Que es otra distinta Que este año Que este es el año Pues Bueno Vayamos a Podemos Santa Teresa Vamos a empezar Por lo importante Santa Teresa De Jesús Es la La gran escritora Española Que quizás sea La mejor escritora Española La mejor escritora En lengua española ¿Por qué es lo del brazo El corrupto? Es maravillosa escritora Sobre todo Sus cartas Son un prodigio Que yo recomiendo Su lectura Viva Bien Dicho lo cual Dicho lo cual Aquí lo que está pasando Es lo que pasa En todos los partidos Se llama política Santa Teresita Como es conocida En los mentideros Catitanos Es una persona De Echenique Que de alguna manera Está enfrentado A Pablo Iglesias Si Pablo Iglesias Le pisa a Echenique Y no eligiendo A Teresita Sino a Chamizo Que le puede Puede considerar Pablo Iglesias Que es mejor candidato Porque por supuesto Es mucho más conocido Porque Ese perfil De un cura Progre Luchador contra la droga Contra las mafias Le puede dar Un rédito electoral Más grande Que el que le da Teresa Esta chica gaditana Bueno Pues entonces Está la política La política Entre el grupo De Echenique Del cual Pertenece Teresa Y el grupo Que quiere hacer Pablo Iglesias A través de Rejón Que ha venido aquí Como misionero Componedor Para hacer eso Yo creo que La elección O la intención De elección Del cura Chamizo Más que por lo que tú dices Es porque Dar una imagen De capacidad de gestión Es que ten en cuenta Una cosa Que precisamente El problema que tiene Podemos Es que no tiene No tiene Una estructura Que diga Mañana No podemos Como tampoco Tenía el PSOE En el año 78 Bueno Pero en el año 78 El partido Sexta tenía Setenta y tantos años De historia Pero que Rota Rota El silencio Vale Pero lo que yo digo yo Es que La capacidad Esto es AV Elige Interesa Rolí O elige Chamizo Claro Pero es que Chamizo Nos interesa Más A excepto Electorales La diferencia Se impone El principio De la practicidad Permitirme que yo Os diga Lo que yo Lo conozco Personalmente Permitirme que yo Os diga Lo que yo escucho También En los autobuses Y En la calle Yo Hay mucho electorado Que puede decir Es el momento De darle La patada En el culo A las dos Grandes fuerzas políticas Pero si ganan Al día siguiente Ese señor O esa señora Va a ser Mi jefa Como funcionario De una empresa Que se llama Junta de Andalucía Y quien Va a gestionar El SAS Y quien va Con lo cual Ahí puede haber Un voto De gente Que puedan decir Que le pasó También En su momento En las elecciones Al partido popular En las últimas elecciones Al día siguiente Hay que levantar Una comunidad autónoma Como Andalucía Y gestionarla Al día siguiente Con lo cual Voto de gente Que estarían dispuestas A votar En las elecciones Andaluzas O las generales A Podemos Se lo piensa Pero ese es el día después Y Ese es el día después Tú sabes lo que sabe Pablo Iglesias Sabe Como sabemos Algunos Que Chamizo Se fue De defensor del pueblo Diciendo Entre otras cosas De algún Alto dirigente Del PSOE Que era un psicópata O sea Que tiene La cartera El psicópata Era el PP Y la muchacha Era la presidenta De la junta Pero lo que pasa Es que También tiene una cosa Chamizo Con la obsesión Con la obsesión Que tiene Yo creo Que además De todo lo que decís Además de todo lo que decís Es el candidato Pero que además De todo lo que decís Además Porque considera Además de todo lo que decide De Chamizo Es porque considera Que le puede quitar Muchos votos Al partido socialista Punto Eso como primero Porque después Yo que es política Después hablaremos De carisma Después de tal Es política Y porque además Parece ser que esa reunión Que hubo también En Estrasburgo Entre González Pong Y Iglesias Bueno Parecen Amigos Sí, sí, sí Fue un café Tampoco Le da Fue un café Pero parece Que el enemigo Inicial Abatir Pero después Se reúne Con Iglesias Es lógico Y normal Que Iglesias Aquí Si quiere abrir Un campo importante Que tiene Tengo que hacerle Un gran agujero Al partido socialista Y ese hecho Exactamente Si se presta O chamizo O cualquier otro Que represente El cabreo No, hombre Cualquier otro no es chamizo Dejarle que termine El perfil puede ser chamizo Pero que Creo Que lo que anticipa Todo esto es Primero Una imagen De un tío Que ha estado en contra O que es una víctima O como lo quieras llamar Del partido socialista Y a partir de ahí Todo lo demás Del partido socialista Julio Yo si os parece Voy a hablar Desde el corazón Porque bueno Ya hemos hablado Hace muy bien Voy a hablar Desde el corazón Y como hablamos Los demás Bueno De la razón De la razón Yo no No he querido ser una crítica Mi querido Enrique Tú y yo Somos buena gente Conecta al corazón Voy a hablar Desde el corazón Sí Porque bueno Ya hemos hablado Desde Y todo el mundo Está cansado ya Bueno Cansado no Pero en fin De hacer análisis Y más o menos Racionales Vamos a A veces hay que hablar Con el corazón En la mano Yo he hablado Con el corazón En la mano Voy a hablar De dos personas De mi hija Y que hace podemos Y de Y de Y de Y del Y del Y del cura Chamizo Ambos Personas Lógicamente Muy queridas por mí Yo creo que Chamizo Sería un presidente Excepcional Yo le conozco A Al cura Chamizo Desde Cuando yo era un chaval De treinta y tantos años Y él también Puede tener mi misma edad Cuando era párroco De La diocesis De Vamos De la parroquia Perdón De La estación de San Roque Un hombre extraordinario Era poeta Era un hombre implicado En su En su labor pastoral Como sacerdote Y bueno Le siguió su trayectoria Y me parece un tío cojón O sea Bueno Habrá tenido Habrá tenido Sus Sus Fallos Como los hemos tenido Todos yo mismo Incluso Pero Bueno Nadie está exento De la naturaleza humana Es así Es compleja y contradictoria Todos tenemos nuestras cosas buenas Nuestras cosas malas Pero Chamizo Es una bellísima persona Creo que es un hombre Que se ha entregado A su A su labor pastoral Como párroco A su trabajo Como Cuando era defensor del pueblo Fue un defensor del pueblo No como el de ahora Maestro Que es una blanda breva Con perdón Porque no se implica No se implica a tope Este tipo Menos mal Chamizo Que vamos a hacer Íbico Iba Iba A la gente afectada Por la hipoteca Y los acogía Hasta les daba de comer En su casa O sea Un hombre Un hombre A mi me parece Lo mejor ¿Y tu hija? Me parece un hombre Ejemplar Mejor candidato que Teresa Por supuesto Yo creo que sí Creo que sí No conozco bien Conozco a Teresa El sector de Pablo No es de Chinique De la Troika De la Troika Ya digo que hablo con el corazón De la Troika Ahora tú dices Hablo con el corazón Y mi hija Mi hija Que es una Es una Yo Conocía a Podemos por ella Es una Convencida Es una Yo creo que es una mujer Aparte de que Creo que es la mujer más bella del mundo Y la más inteligente del mundo Una niña No se irá a conocer Marta Mi hija es Marta Lo pensamos Es extraordinaria Es una versión Corregida y aumentada En lo bueno De su papá Alta y rubia Como la cerveza Y una tipa extraordinaria Y una mujer extraordinaria Que se doctoró En la Como en Historia Y aparte de tu hija Y vamos a Se presenta algo No pero si no Es una mujer Que está volcada Con todo el corazón Y yo Me parece que Una mujer Que siempre ha trabajado Además Tienes que terminar Ya Bueno que ha trabajado El currículum de tu hija Acábalo ya El currículum de tu hija Que vas a votar Podemos No quiere decir nada Simplemente quiere decir Que Esa opción Que evidentemente Recoge Tiene dividido Su corazón Esa opción Que termina ya Bueno Esa opción Que recoge El descontento razonable Del pueblo español Además Tiene gente Excepcional detrás Como Chamizo Y como Marta Mi hija En caso de nuestro No yo después De la Después de la Dedicatoria Dedicatoria Voy a hacer una pequeña Bueno Las dedicatorias Hoy a mi amigo Luis Fernández Pardavila A Manuel Romero Y a Juan Vela A Manuel Ignacio Rey Que lo conocemos También nos sigue bastante Y a nuestro querido amigo José Ferradán Que ya me comprometo Que como voy La dieta Voy llegando al punto Que quería Volveremos Volveremos A la taberna del anteojo Con esas magníficas Anuncias que está haciendo De la con congrelo Lo aprobaremos Si yo me gustaría Tener un recuerdo Cariñoso Y agradecido A una persona Que ayer Se enterró Que fue un concejal De San Fernando De Xamander Ruiz Pizones Un hombre honrado Y Un gran servidor De la ciudad Que estuvo durante Muchos años De concejal Por el partido Empezó En el partido Socialista Andaluz Y ha sido Un hombre De una gran discreción Y ayer La iglesia mayor Estaba llena Completamente De la gente Que apareciaba Un hombre Que quiso Que sobre su ataúd Estuviera solo la Biblia Es un acto Bastante importante Con estas dedicatorias Con estas dedicatorias Y el recuerdo A Andrés Ruiz Pizones Damos por concluido El café del correo De esta semana Agradecemos A Enrique Montiel A Julio Malo de Molina A José Antonio De Turriaga Y a Emilio de la Cruz Sus opiniones Y sus comentarios Les agradecemos A todos ustedes Por habernos prestado atención Y les emplazamos Para dentro De una semana Con nuevos temas En el café del correo Otro Otro